Hoy haremos una rutina corta que te va a ayudar a la parte de la cintura, de los oblicuos y del abdomen. Vamos a comenzar acá en costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, el otro lado. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambiamos, uno, siempre abdomen bien contraído, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, lo acelero con la vispa. Abajo, al medio, uno, abajo, medio, dos, abajo, medio, tres, abajo, medio, cuatro, abajo, medio, cinco, abajo, medio, seis, abajo, medio, siete, abajo. Medio, ocho, abajo, medio, nueve, abajo, medio, diez. Ahí contraemos. Uno, contraemos bien el abdomen. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambia el ritmo. Cambia el ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Costadito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mariposita. Uno. Bien, abriado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Respiro tres, me voy al mismo. Mariposita. Sale por boca. Mariposita. Sale. Uno más. Nos vamos a la colchoneta y completamos con dos abdominales. Empezamos super fácil. Doble tiempo. Uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno. Dos, uno, dos, uno. Tres, uno, dos, uno. Cuatro, uno, dos, uno. Cinco, uno, dos, uno. Seis, uno, dos, uno. Siete, uno, dos, uno. Ocho, uno, dos, uno. Nueve, uno, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sube los brazos, me voy a una plancha invertida, toco puntita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pasamos una plancha lateral isométrica. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, me muevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al otro lado. Te estoy mostrando todo un poquito nada más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Pasamos a las planchas. Nos vamos primero con el mountain grinder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pasamos ahora al estirio de cadera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y a mi preferido me gusta la barriga. Y a mi preferido me gusta la barriga. Uno, dos, tres, cuatro. Y a mi preferido me gusta la barriga. 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 Y a mi preferido me gusta la barriga.